Música Raymond, bienvenido y haznos un resumen de estas selecciones que ustedes tuvieron en el draft de equipos eliminados, jugadores de equipos eliminados. Si, muy buenas tardes. Nada, cogimos un pelotero versátil que puede jugar a diferentes posiciones con Tony Rodríguez. El catcher Francisco Peña, hijo de Tony Peña, como catcher, fortaleciendo lo que es la línea central del conjunto. Y nada, a partir de ahí cogimos brazos para fortalecer también el bullpen y posibles abridores también. Al parecer tuvieron oportunidades de tomar nombres que ustedes ya tenían anotados en su deep chart y les salió. Ahora, ¿qué nombres en ese momento que ustedes tenían planteados se les adelantaron que hubo que replantearse nuevamente en el proceso del draft? Hasta ahora, gracias a Dios, ninguno. Nos sorprendimos que Ronnie Rodríguez no llegara a nosotros. Lo teníamos ahí como uno de los top guys de nosotros, pero no cayó. Afortunadamente, los equipos decidieron reforzar otras áreas y tuvimos la dicha de que no pudo caer. Raymond, vimos un Taylor Motor que fue un motorizador del Clubhouse. Vemos a un Hunter Pence, otro motorizador del Clubhouse. ¿Cuál ha sido la diferencia de los toros del este de este año con relación a años atrás? Ahí tú me vas a disculpar. Yo no te puedo decir eso porque yo no estaba allá el año pasado. O sea, este es algo que yo sé hacer y que es trabajar con un conjunto de muchachos que puede representar el conjunto de los toros del este con mucha dignidad y mucho orgullo y que siempre estén jugando hasta el último dado. Ahí está hablando también un Jardinal de Valdez Pim y también un Rubén Sosa que de verdad ha tomado la rienda del equipo. Con junto con Christian Adames también. O sea, cada uno de esos muchachos ya han cogido su rol de líder allá en el conjunto. Y lo más importante de todo es que ellos se llevan bien y son como una familia. Me incluyo también porque comparto mucho con ellos también. Raymond, vemos a los toros, un equipo que desde el principio estaba cabizbajo, un poco entre sí y no. Y ahí entre la cuarta, la quinta posición. Ahora, al final de la temporada, los toros tienen una buena racha. Y terminan ganándole la pelea a los gigantes de Sibabio, a las sagradas Sibaeñas. Ahora, con estas escogencias del draft, ¿cómo tú ves a los toros? ¿Cómo ves la chispa para continuar con esa buena racha y pasar a la ronda final, que es el objetivo de este round robin? Totalmente. Ya para esta serie, estos juegos, que son pocos, tú acabas de decir algo muy importante. Una buena racha es vital para lo que uno está tratando de hacer. La chispa sigue igual. Los muchachos están enfocados. Quieren ganar. Quieren llevar la corona romana. Estamos aquí para apoyarlo a ellos, para que eso pase. Y por eso que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y un granito de arena que uno está haciendo es hoy en el draft, inyectándole nueva sangre al conjunto. En el caso de seis victorias de forma consecutiva, para poder entonces clinchar hacia el round robin, ¿qué entiendes tú que fue el punto clave de ese reinicio, de ese buen momento de los toros que los llevó a la post-temporada? Era un momento de ya simplemente esperar. Esperar que las cosas salgan como tienen que ser en la pelota. Tú sabes que a veces los bateadores van y dan sus hits de frente y no estaban cayendo los hits donde tienen que caer los lanzadores y la defensa. O sea, no hacían lo que tenía que ser en el momento y nada, al final todo es como un crossword puzzle, que todo se encaja y al final todo encajó. Bueno, muchísimas gracias Raymond. Suerte en el round robin, entonces frente a las estrellas el jueves en el Tetelo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.